Gracias. 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 la duda, en algo. Gracias. Hello, I can hear you, can you hear me? Thank you. 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 Gracias. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¿Es así? El hombre que se le da un poco más grande ¿Es así? Sí, es así Entonces, ¿es así? ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? ¡Gracias! Gracias. It's more important. Gracias.